Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Zona Red, yo soy Manu Mora y hoy estoy aquí no para contaros cosas, sino para daros una cosita, o bueno, daros la oportunidad de ganar una cosita. Sabéis que dentro de poquito sale la expansión de Final Fantasy XIV Shadowbringers, el día 2 de julio, va a estar ya disponible para PC y Playstation 4, y desde aquí, como somos muy fans, hemos querido, junto con Square Enix, daros la oportunidad de ganar una de las 10 copias que sorteamos de, ojo al dato, Final Fantasy XIV Starter Edition y Final Fantasy XIV Heavensward, es decir, el juego base y la primera expansión. ¿Para qué? Pues para que podáis experimentar qué es lo que se vive en Eorcea, cómo se juega y todas las cosas que se pueden hacer, desde la decoración, la personalización, el crafteo, las mazmorras, la parte de jugar solo, que hay clases para jugar solo en el juego, y todo este tipo de cosas. Así que no me enrollo más y os paso a explicar qué es lo que tenéis que hacer para ganar una de estas 10 copias. Hay tres formas. La primera es entrar en zonared.com, registraros y dejar un mensaje en la noticia en la que publicamos este concurso. Tenéis el link aquí abajo en la descripción. Segunda forma, a través de YouTube. Aquí mismo, dejándoos un comentario aquí mismo con lo que ahora os vamos a decir que tenéis que responder. Y tercera forma, id por Twitter y dejándoos el comentario en Twitter. Podéis participar en las tres formas, y cada participación será básicamente un boleto para el sorteo. Al final, si habéis participado en las tres, tendréis más posibilidades de ganar una de las copias. Entonces, ¿qué es lo que nos tenéis que comentar? ¿Qué nos tenéis que decir? Pues muy sencillo, nos tenéis que decir qué minion os gustaría tener en Final Fantasy XIV a vuestro lado. Así de sencillo, así de simple. Eso sí, acompañadlo un poquito para que nos podamos hacer una idea de una imagen, una foto, un GIF, algo, algo, algo que nos diga, nos deje ver exactamente qué es lo que tenéis en mente. Porque en Final Fantasy XIV hay un montón de minions que nos acompañan, que podemos tener todo el tiempo al lado. Y de hecho, tienen muchos más detalles de los que os podéis imaginar. Porque hay muchos de ellos que interactúan, que se suben, que te pegan, que te piden cosas, que comen... Bueno, ya los tenéis que ver. Si conseguís una de estas copias, seguro que los veis. Así que nada, ya sabéis cuál es el minion que queréis tener en Final Fantasy XIV. Dejadnoslo bien en zonared.com, dejadnoslo en YouTube, aquí abajo, dejadnoslo en Twitter y dejadnos un link, aunque sea, con una foto, con una imagen, con un GIF, algo, que nos enseñe gráficamente qué es ese minion de lo que estáis hablando. Y vale cualquier cosa, ¿eh? Yo ahí os dejo la imaginación. Así que nada, el concurso está abierto desde la publicación de este mismo vídeo hasta el día 27 de junio a las 23 y 59. El día 28 daremos los resultados, daremos los ganadores, y se publicarán tanto en la web de zonared.com, como aquí un vídeo en YouTube, como un mensaje y también una citación a aquellos que hayan ganado a través de Twitter. Así que nada, ya sabéis qué minion queréis tener en Final Fantasy XIV. Foto, imagen, GIF, Zona Red, YouTube, Twitter... No es muy difícil. Así que ánimo, subidos al carro y dadle un poquito que merece la pena este juego. Yo soy Manu Mora, chicos, estamos en Zona Red, y nos vemos para la resolución del concurso. ¡Adiós!